que tenga alguna responsabilidad, sino sencillamente como ciudadano creo que no podemos permitir de que exista ningún mínimo de riesgo en la interpretación de una persona que conduce en un estado que la ley no lo habilita para estar en la vía pública. Así que me parece que debemos de generar esta reacción ciudadana no es solamente un atributo de nuestro país porque existen estos hechos. Todas las legislaciones de todos los otros países existe la sanción y no vemos cómo no se aplique la coherencia de las normas que tienen que existir para que estemos permitiendo esa exposición del peligro en la vía pública por un rigor técnico legislativo que de nuestro punto de vista no nos parece apropiado. Así que el apoyo del Túnel y Automóvil Club Paraguayo para que sigamos trabajando y velando por la salud y la vida de nuestros conciudadanos. Gracias. Según la sala penal de la corte, una sentencia ya casi sin precedentes dictaba de que conducir en estado etílico no es delito, decían compañeros. Entonces al respecto, desde la Agencia Nacional de Tránsito están haciendo las aclaraciones pertinentes al respecto.